Ah, yeah, Arcángel Pá, Wonsa A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me faltan las pistas Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y bajo la vía anda con do, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda con do, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa, je Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compes, pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implantes, los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire Nah, 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 yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen to' los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter, eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor, je, je Papi, vámonos ya, quiero chingar Ok, ok, dame un break, ey Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En hechos privados, un polvo en el cielo Y quiero una puta, una modelo, ey Ah, mami, chapeame, no me molesta, je Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Hosting, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, no, no, no El cano del pa Yes, sir Bad Bunny, baby 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 Bad Bunny, baby